Al día siguiente, y con los antecedentes que ya manejamos de El Pollo, ideamos una estrategia para reunirnos con él en un lugar público, pero rodeado de cámaras. Queremos saber si se presentará a cumplir su condena. ¿Me condenaron? ¿No lo puedo creer? Sí, a un año y medio. ¿Ya? Tengo que hacerlo en cárcel. ¿Qué problema tuvo? Disculpe la patrulla por preguntar, que yo sabía que era preocupada, porque no sabía qué pasaba. Yo me metí en un problema. ¿Ya? ¿Cómo? Tengo que hacerlo ahora. Me dieron cinco días para apelar. No me quiero presentar. ¿Pero después de eso no tendría algún problema, no? Sí, que la misma condena no. Y si logro estar dos años y medio, me dice el abogado, sin caer preso, él me va a dejar la causa prescrita. No tiene nada que ver con lo de cuando estuvo antes en la cárcel, ¿no? No, por la otra vez, yo hice seis años y medio. A mí me pegaron a mí, yo quedé así. Ya. Hice seis años y medio preso. ¿Y ahí qué problema? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Y con el robo de qué? ¿En qué nada? Ahora el último robo de este robo que me condenaron ahora. ¿Sí? Porque me robó un cajero automático. ¿Sí? ¿Qué año? ¿El año pasado? El año pasado. ¿Y dónde fue eso? ¿Qué parte? Acá en el centro. ¿Ya? ¿En qué parte? En... a no sé, no me recuerdo cómo se llamó la calle. ¿Ya? ¿Cuál era su rol en él? Manijé, no. Ya. ¿Y por eso también? No, 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 no. Ya. ¿Cuántas personas más participaron con ustedes? Seis. Somos seis. ¿Y eran amigos de ustedes? Sí, eran amigos. Ya. Me invitaron. ¿Qué pasó con el resto? ¿Le hicieron alguna... algún allanamiento a las casas o a todos? Sí, sí, a todos. Ya. Tal como cuenta el pollo, sus compañeros de banda fueron allanados. No somos terroristas, no somos de... ni hogar, no tenemos ni una buena, ni un animal escurriado, que no se mantiene como... ¡Ah, ah, ah! En este procedimiento, cayeron los cabecillas de los carniceros. Fernando Guzmán, alias El Nano Carnicero. Camilo Guzmán, su hijo. Juan Carlos Maquieira. Daniel Reyes, alias Cicito. Y Marcos Morales, conocido como El Lagarto. En sus domicilios, carabineros encontró vehículos de lujo robados, herramientas para el robo de cajeros automáticos y otros implementos utilizados por la banda. En esa oportunidad, Pablo Mena, el pollo, no fue detenido, ya que no estaba en su hogar. ¿Tú te encuentras en calidad de detenido? El motivo de su detención es por una orden judicial. ¿Y a usted no alcanzaron? Sí, a mí también, pero en ese momento yo no estaba. Ya. Llevan nueve meses. ¿Nueve meses? Ah, fue recién, recién. ¿Pero se alcanzó a concretar el robo o se llevaron plata? Sí, ya. Nos ganamos un millón y tanto cada uno. Ya. Nos fue tanto que... Pero salimos criados. Sí, caímos todos presos, estamos todos presos. Sí. Sino a lo inteligente. ¿Y cuánto eran a Narto? Éramos a Narto. Y a todos los condenados. Finalmente, luego de seis a siete meses de arduo trabajo, se logró completar la detención de seis integrantes de esta agrupación criminal. Logramos sacar de circulación a una agrupación que tenía una importante participación en el tema del robo de vehículos y cajero automático. El pollo nos confiesa que no tiene ninguna intención de presentarse para cumplir su condena, tal como se lo informaron en el tribunal. Entonces, Pablo, cinco días más usted puede venir a presentarse al tribunal y en caso que usted no se presente, entonces se va a despachar una orden de detención para que sea conducido a cumplir. ¿Pero tú te vas a presentar o no me voy a presentar? No te voy a presentar. Pero igual puede pasar algo, un control policial urbano me pide mi nombre y me voy para dentro. Ya. Puede ser en seis meses, eso puede pasar en un año más, seis meses más, dos años más, quizás. Ya. ¿Y no te van a buscar a la casa, nada de eso? No, no. Luego que el pollo nos revelara sus intenciones de no presentarse a cumplir la condena, no podemos dar aviso a carabineros porque aún se encuentra dentro del plazo establecido por el tribunal. Básicamente nosotros sabíamos que no se va a presentar por las mismas características de este sujeto, que es un sujeto escurridizo, que no tiene, que se es reacio al cumplimiento, cierto, de los mandatos judiciales. Nunca ha habido su domicilio y en definitiva estar tiempo tras la reja pierde dinero producto de esta actividad ilícita que se dedica. ¡Gracias!